Hola chicos, este es mi homenaje a Mulan Y están deshonrados Deshonrado tú y deshonrado tu vaca A la guerra mucho hemos ya marchado El truendo es tal, sonamos tú al ganado Estos pobres pies que al ritmo ves, inútiles ya son ¡Hey! Hay que pensar, mi chica es la razón ¿Qué? Lo he dicho ya, mi chica es la razón Que tenga pálido color, mi brillo en su mirar Mi chica siempre de admirar, mi fuerza y mi valor No importará qué se pondrá, o si es muy fina Dependerá de qué cocina, ris, puerco, pollo ¡Muchas te cayeron el más hombre! Les apuesto que aman sólo el uniforme Adivinen que se veamos hasta no en la unión Si hay que luchar, mi chica es la razón Mi chica nunca dudará Que soy gran ejemplar Ah, no hay una chica cerebral Que piense antes de hablar Ni modo paro ni de hablar, va a emocionarla Se cree un galán que va a mandarla Una chica igual a la que me ha inspirado Toda vida o tiempo es nadie más lo amado Dice el reto, la de la triunfa, nos da su corazón Hay que gritar Mi chica es la razón No hay que olvidar Mi chica es la razón Mi chica es la razón Bueno chicos, espero que les haya gustado este cover Y gracias por verlo Y bueno, ya nos vemos en otros videos Denle like, comenten y digan lo que quieran Y si quieren un tema que canten específico Ya saben Comentarios Nos vemos, adiós Adiós